Hola amigos de YouTube, aquí estoy Soxir con un nuevo video y pues vamos a experimentar este nuevo método de grabar mis videos a ver si les gusta y pues vamos a empezar con el video, ahora les traigo un tweak llamado GBA for iOS que esto les permite como dice el título, esto les permite que ustedes puedan jugar videojuegos de Game Boy o juegos de Game Boy directamente desde su iDevice y que creen sin jailbreak, esto si escucharon bien, no ustedes no necesitan el jailbreak para poder jugar ya que estos juegos son totalmente legales y al momento de ser legales no tiene por qué Apple no sabe o no tiene por qué enojarse porque son legales totalmente estos juegos y pues muy simple y muy sencillo que puedan seguir estos pasos simplemente nos tenemos que ir a nuestro Safari o a Google Chrome, el navegador que a ustedes más les guste yo en mi caso me metí a Safari y pues el link del video se los dejo en la descripción del video ahí es a donde tenemos que ir, si no está apareciendo ahí en sus pantallas que dice GBA for iOS app.com, ese es el link que tenemos que poner ya sea en Chrome o en Safari y una vez estando aquí les va a aparecer una pantalla donde ustedes le van a dar descargar después de que hayan descargado les va a aparecer esta otra y como pueden ver esta versión es la 2.0 para todos los que tengan iOS 7 como dice ahí en requisitos van a descargar esta que es 2.0 tengan mucho en cuenta eso para el iOS 6 como ven ahí en su pantalla tienen que descargar el 1.6.2 mucho ojo, fíjense bien para que no tengan problemas y una vez les digo que para las dos versiones hay para el 6, para iOS 6 y iOS 7 iOS 7 es 2.0, iOS 6 es 1.6.2 como dice aquí entonces nos vamos a ir a descargar esto es para iPhone, iPod Touch y iPad aquí como pueden ver les vamos a dar en descargar y una vez que hayamos descargado nuestra aplicación nos va a instalar un icono en nuestro Springboard como este que dice GBA for iOS una vez estando en GBA for iOS le vamos a dar TAP a lo que es la aplicación bueno, perdonen ustedes estaba jugando hace rato para probar el juego nos va a abrir este tipo panel yo bajé ya de 3 juegos como pueden ver a ustedes no les va a aparecer ningún juego por obvias razones porque es nuevo pero no se preocupen no tenemos que agregar nada ni nada simplemente nos vamos a ir a esta parte del más a esta parte y una vez dándole más nos va a mandar a otra tipo página del Game Boy Advance nos va a abrir esta otra página una vez estando en esta página como podemos ver hay varios juegos pues una vez estando en estos juegos podemos ver que bueno, supuestamente aquí hay muchos juegos podemos buscarlos por letra por género los 25 más descargados y los 25 más valorados entonces para irnos rápido nos vamos a ir a los 25 más descargados esto ya es en fin de que de que ustedes a su gusto descarguen el juego que quieran yo descargué esos porque en lo personal me gusta mucho Mario pero vamos a descargar no sé este este no sé de qué se trate la verdad pero pues vamos a hacer la prueba para que ustedes vean que se pueden descargar y que son totalmente jugables estos juegos entonces al momento después de que le picamos ahí o le dimos tab nos vamos a ir aquí abajito como pueden ver como pueden ver aquí nos dice descargar descarga tu archivo abajo está muy sencillo la verdad viene hasta en español o sea no no hay por qué que se pierdan o algo si pueden ver aquí dice le vamos a dar en descargar ahora nos va a preguntar que si lo queremos descargar le vamos a decir que sí que bueno le vamos a picar en download en descargar nos va a pedir que si queremos guardar el juego con ese nombre le vamos a decir que sí que lo guarde y una vez esto como podemos ver en la barra de arriba se está descargando tengo mis tres juegos que yo tenía que es el de Mario Super Mario Kart Super Mario y Mario Classic como pueden ver arriba se está llenando una una barrita normalmente no se tarda mucho la verdad es muy es muy rápido ahorita se está tardando porque tengo un juego atrás cargado no lo quité simplemente se quedó así debí de haberlo quitado para que se cargara un poquito más rápido pero de todos modos vamos a esperar vamos a esperar a que termine la descarga ya falta poco igual ahí en sus pantallas espero que no se vea muy muy pizzeleado muy por lo mismo de la descarga pero como pueden ver o sea la descarga a lo mucho se tarda como un minuto o menos de un minuto aquí como pueden ver amigos ya se terminó de descargar el de kickdown entonces vamos a a proceder a jugar ese como vieron ya se quitó el de mario aparece el control como si fuera de un gameboy la verdad se ve muy 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 padre es es otro nivel la verdad como pueden ver ya está empezando el juego le vamos a dar en start vamos a dar nuevo juego y aquí aparecen varios personajes el goofy el pato donald no sé vamos a seleccionar uno así rápido bueno esto es nomás para que ustedes vean que el juego o en verdad si funciona vamos a darle a comenzar rápido a ver si nos da chance de jugar bueno nos está mandando la historia la verdad se está haciendo un poco larga mejor les voy a enseñar un juego de los que yo ya bajé les voy a enseñar por decir este juego que es el de super mario clásico y como pueden ver ahí está apareciendo en sus pantallas voy a ver si puedo jugar así uno rápido la otra la verdad dura mucho su historia como pueden ver estamos jugando lo que es mario bros el clásico o mario bros 1 como pueden ver está muy padre los controles funcionan muy bien y pues eso ya por si se cae en aburrir de cualquier otro juego le vamos a ir aquí a dar al menú nos va a salir este este otro menú le vamos a dar en regresar al menú y nos saca este otro menú y ya podemos descargar los juegos que queramos y todo y pues por mi parte esto es todo amigos espero que les haya gustado el video recuerden regalenme un like si les gustó si no les gustó no importa háganmelo saber con unas preguntas aquí en la descripción del video ahí tengo el link no se preocupen por eso recuerden esto es desde tu dispositivo sin necesidad de jailbreak solamente juegas con safari o con tu iDevice y pues yo soy César amigos nos vemos hasta un próximo video bye